Bueno, hoy tuvimos el cierre del año, el examen anual, así que bueno, nada, fue una clase así como estoy todavía un poco emocionada, porque bueno, obviamente cuando rinden las nenas rinde el profesor. Estamos con la directora de la Escuela Superior de Danza, que es a la cual pertenecemos, el taller que funciona en municipalidad, que bueno, la directora Claudia Gagnola viene una vez por año, examina el trabajo anual, entregando el certificado oficial, perdón, y viendo el trabajo que hacemos, bueno, durante todo el año. Así que, es eso un poquito para contar. Bueno, y todas se han llevado su certificado, ¿esto es para tenerlo en cuenta en futuras presentaciones, para futuros cursos? Sí, en realidad, bueno, aclarar y que la gente de Carmen de Areco sepa que nosotros hace 5 años estamos funcionando en la municipalidad, posiblemente cuando decimos taller la gente no lo mira por el lado de escuela y de recibir un certificado. Pero EIDAM pertenece a la Escuela Superior de Arte y Danza, la sede central está en Gile, en Lincoln, donde la directora es Claudia Gagnola, donde se otorga un título oficial, donde la nena, el alumno, empieza a cursar y recibe un certificado oficial del profesorado en danzas clásicas en este caso. Somos básica escuela de danzas clásicas donde trabajamos todo lo que sea ritmos y culturas. Pero las nenas que vieron hoy salir de acá se llevan su certificado, lo cual al transcurso de 10 años tienen el mismo título que yo en este caso, bueno, que Claudia que ya lo tiene de hace años y tiene trayectoria en esto. Así que, bueno, eso es lo importante. Lo bueno es afirmar para toda la gente de Carmen de Areco es que somos una escuela básica de danzas clásicas, otorgamos un título oficial donde hay una salida laboral y donde funcionamos como escuela, con disciplina, con boletines, con calificación y con el examen. ¿Cuántas chicas vinieron hoy? Hoy rindieron un total de 24, 25 más o menos. No rinden nunca la totalidad del alumnado, pero bueno, el examen está basado en la capacidad de asimilación. Nosotros tomamos nenas desde 3 y 4 años. Obviamente que una nena de 3 años no va a rendir un examen. Hoy rindieron 2 de 4, sí, que hace 2 años que están en la escuela, su primer anito preparatorio y la verdad, nada, es una experiencia hermosa para ellas. Así que bueno. Sí, Claudia, una delicadeza ver a estas niñas desplazarse, moverse así, ¿no? ¿Y cómo se arma la nota para ellas? No, bueno, vos vas viendo el movimiento desde que entran al lugar donde rinden hasta que se van, siempre se está mirando todo el contexto, pero además es ver cómo se manejan ellas durante... Porque en realidad el examen para ellas es una clase y lo tratamos de hacer desde un mimo, desde reírnos, de compartir, si por ahí se desarma un poco la cosa y dice, bueno, que vamos al baño, bueno, esperamos que vayan al baño, porque uno considera que todavía son bebés también. Y bueno, le ponemos un poco de mamá, de abuela, de ceño, desde el amor. ¿Cada una pasa individualmente, en grupo, hacen una coreografía? ¿Cómo es el sistema? Se trabaja grupal e individualmente, sí, sí, sí. Y después, bueno, tiene la parte coreográfica que es lo que presenta por lo general en los shows y bueno, se va viendo la destreza de cada una. Y además le sirve no solo de examen, sino corregir detalles para el próximo año. ¿Hasta qué edad evalúan en esta escuela? ¿Hasta qué año pueden venir las chicas a aprender? Hasta el último año de su vida, porque es desde que vos empezás a caminar hasta que partís. Claro, porque siempre vemos niñitas, pero cualquiera puede animarse a venir, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, el límite de edad para arriba no tenemos. O sea, no hay. Obviamente, bueno, es una señora de treinta y pico de años iniciar una carrera y rendir un examen, obviamente no. Pero la escuela está abierta, las clases están abiertas, y danza clásica se puede hacer en cualquier edad. Ayuda muchísimo, fortifica, fortalece, elonga. O sea, no hay edad. Lo bueno es, lo importante es de la nota y que nos den la oportunidad, que Brenda nos está dando el lugar, es contarle a la gente de Carmen Areco que la escuela está hace cinco años funcionando acá en el municipio, que somos parte de uno de los talleres, y lo importante es que todo el trabajo del año está avalado por un título. Eso es lo importante. Que el chico no viene a bailar un año, que aprende una disciplina, que estamos con una disciplina de clases, de asistencia, que no es voy a bailar un rato y queda en vano. Que se lleva al final del año, más allá del show, de toda la gente, de los aplausos, un certificado, y el día de mañana es una salida laboral. Yo hoy por hoy es mi salida laboral, mi trabajo, como el de muchas docentes, como el de muchas profes, otras que están acá también, que son colegas, y lo importante es eso. Más allá de que el chico quiera ser bailarín, mañana puede ser profesor, que por ahí hay muchas familias, hay muchos papás y mamás que a los cinco años no, pero es chiquitita. Pero es una carrera que lleva años, no son dos, tres, lleva años. Danza clásica es constancia, es tenacidad y es disciplina. Y eso es lo que tratamos siempre desde el juego, desde el amor, desde la paciencia, tratamos de inculcar a las nenas. Hoy por hoy hemos rendido con nenas de 10 años que arrancaron hace cuatro y se han llevado notas excelentes de 9 y 9.50, que son excelentes bailarines, que hicieron un show espectacular, que bueno, lamentablemente este año no los tuvimos ustedes, pero bueno, presentamos un fragmento de Don Quijote y nada, fue emocionante porque la verdad, presentar coreografías donde a la mitad de la coreografía se roba un aplauso del público, eso para el alumno, para el profesor y para la familia es nada, yo no pido más, estoy feliz. La verdad que ella, como dijo Elena, está hace cinco años, cuando yo empecé a trabajar, fue darle más que nada continuidad a esta carrera hermosa de danza y bueno, agradecemos la presencia también tan importante que vino a tomar el examen a las nenas, o sea, contarle a la gente que no es un taller, como dicen las chicas, sino que es una carrera, es una escuela donde pueden venir a hacer danza y el día de mañana ser parte de una profesión. Seguramente se retomará en febrero o marzo, cuando lo disponga la profesora, obviamente, y con su alumnado, así que bueno, estamos muy felices, les agradecemos, las nenas estaban muy contentas, con los nervios típicos de un examen, pero es hermoso verlas, cómo se preparan, también el acompañamiento de la familia, muy importante, así que bueno, estamos muy felices de poder brindar en este humilde espacio, que es nuestro Salón Cultural, una disciplina tan importante como es la danza, así que estamos muy contentos. Hablaste entonces de la danza, misión cumplida, y si quieren, chicas, las liberamos para que hagan sus tareas, y continuamos hablando con Brenda, porque también este miércoles se hace el cierre de la Escuela Academia Musical Valeria Lynch. Ahí tenemos también otra escuela y otra carrera, si se quiere, porque también te da título habilitante para dar lo que es música y demás, la Academia Valeria Lynch, Carmen de Areco, hace su cierre este miércoles, a las 20 horas en el Cine Teatro Italia, una entrada para pagar el sonido de 30 pesos, que las pueden adquirir acá en la Dirección de Cultura, por la mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde cada uno de los alumnos van a estar presentando lo que han aprendido durante el año. Y también informarle a la gente que este año fueron a rendir, Carmen de Areco ya rindió su primer año con excelentes notas, todavía no está la devolución oficial, pero sí la informal en el momento, y han sido muy buenas, han ido muchos niños, han venido recontentos, con muy buenas devoluciones por parte de los docentes de allá de la Academia, se va a rendir a Buenos Aires con el acompañamiento del municipio, la Combi Municipal y demás. Así que bueno, los invitamos a todos a que vayan a ver el cierre de la Academia Valeria Lynch este miércoles 21 a las 20 en el Cine Teatro Italia. Bueno, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.